Finalmente está aquí Finalmente está aquí Soy una de las personas más felices En este momento Finalmente Nanty Narkin Luego de un largo año de espera Ha llegado a mí Si sigues el canal Ya sabías que estaba esperando este juego Ya que es una reimpresión De uno de mis juegos que están en mi top 10 Estoy hablando de Anmorpork, Mundo Disco Lamentablemente no se pudo conseguir La licencia para volver a implementar Ese juego Pero aún así Hicieron un trabajo maravilloso La casa productora de Phalanx Híjole, quizás no es la temática De Mundo Disco, pero el hecho de que metan A Jack el Destripador Un poco de la temática de Sherlock Holmes, algunos de los cuentos Charles Dickens Híjole, pues también Hace que me emocione Y la verdad Me costó muchísimo trabajo Contenerme Pero quería mostrarles Lo que hay dentro de esta caja Explicarles un poquito De qué va el juego Espero les guste Y debo de hacer Un pequeño comentario El juego viene desde Polonia Y como ya saben La La aduana mexicana No es lo mejor de este mundo Y trae un golpecito En la parte de atrás La caja Así que estoy preocupado No sé si hay algo Que se haya dañado Espero que no Espero que los componentes Estén en perfecto estado Si no Pues bueno Va a ser un video Donde me van a ver llorar Al momento de abrir la caja Pero sin más por decir Vamos a mover esto Que más al rato Les explico qué es Y vamos a abrir el juego Listo Vamos a ver qué hay dentro de la caja Y pues bueno Vamos a abrir Nanty Narkin Les digo Estoy preocupado Por un golpecito En la parte trasera De la caja Así que esperemos Que todo esté bien Lo primero que vemos Son las cartas Vamos a abrirlas Híjole El arte de Esto está Nada que ver con Ann Moore Porque Ann Moore Porque era muchísimo Más caricaturesco Pero Este arte También queda muy bien Es un poquito más oscuro Más Más siniestro Y pues podemos ver Que tenemos aquí A Watson El fiel compañero De Sherlock Holmes Tenemos Algunas locaciones Algunas personalidades El arte La verdad Me gusta mucho Entonces tenemos A Sweeney Todd Les digo Podemos encontrar Varios personajes Ahí famosones Tenemos al mismísimo Charles Dickens Ok Estas son las cartas ¿Cómo sabemos Con qué cartas Vamos a estar jugando? Bueno Todas tienen un simbolito Aquí Que van a permitir Hacer algunas cosas Que ya explicaré después Pero también están Las cartas de evento Fíjense Tienen un Un fondo Diferente Y las cartas de evento Pues van a Causar Prácticamente Estragos En todo el juego Puede que inclusive Hagan que se termine El juego Y tenemos Locaciones Locaciones famosas De Londres Westminster West End Strand Holborn Este literalmente Se llama Solo ciudad Y son los lugares Y son los lugares Que vamos a poder Estar conquistando Más bien La palabra sería Controlando Y pues si la controlas Obtienes La habilidad especial Que te hice aquí Y esto es Y esto es todo Lo que tiene que ver Nantinarkin Muchísimas Muchísimos roles Ocultos Cada uno Tiene una condición De victoria Diferente Y parte De la diversión Del juego Es que intentes Descubrir Quién es el personaje Que controla Tu oponente Para arruinarle Todos los planes Y al mismo tiempo Tú estar Blofeando Para que crean Que tienes otro personaje Y no te arruinan Lo que quieres hacer Aquí está Sherlock Holmes Y Moriarty ¿Qué más quieren? Ahora Una cosa Diferente de Nantinarkin Al juego original Es que Se agregaron Roles avanzados Es decir Identidades Que no estaban En el juego original Y que Pues Modifican un poquito El juego Haciéndolo más interesante Podemos ver aquí Muchísimas más cartas Ahora Más adelante Van a ver esto Pero Hay Edificios diferentes Y hay Minions Diferentes O en este caso Creo que son Asistentes diferentes O trabajadores En el juego original Todos eran iguales Aquí Cada Hay diferentes Ya que se implementó Una nueva mecánica En el que Al inicio del juego Se te va a dar Un edificio Se te va a dar Un personaje Y va a tener Una habilidad especial Solamente vas a tener Uno Y tu oponente Va a tener Diferente Es decir También vas a tener Que estar cuidándote De no solamente Cuáles son sus condiciones De victoria Sino que no sabes Realmente en qué momento Va a jugar La carta del edificio Que controla O si ya está en el tablero Y entonces Esto agrega Un poquito más De misterio Habrá que ver Cómo funciona Ya en el juego Y pues tenemos Una carta en blanco Si alguien quiere Dibujar algo Supongo Y pues aquí Tenemos Muchísimas Más cartas Les digo El Narty Nartking Es un juego Que se basa Completamente Todo su mecanismo En estar jugando Estas cartas Después es un poquito Más de lo mismo La razón Por la cual Van a ver Cartas Verdes Y cartas rojas O cafés Es porque Unas se van a jugar En el inicio del juego Y las otras Se van a jugar Ya en la parte tardía Siendo las últimas Muchísimo más fuertes Y esas son todas Las cartas Vamos a ver Qué más tiene Tenemos esto Un dedito De 12 caras Que probablemente Voy a cambiar Por uno Muchísimo más bonito Tenemos los Guías de jugadores Donde viene Toda la iconografía Que hace cada uno De los íconos Vienen también Los edificios Y las habilidades Especiales Que hacen Y aquí vienen Descritos Los personajes Estos son Los básicos Y aquí vienen Los avanzados Pero créanme Con solo Los básicos Es muy divertido El juego Tenemos El manual Realmente No es tan Difícil De jugar Nantin Arking Todas las reglas Que ven aquí Son más ejemplos Y las explicaciones De todo lo que hacen Las ciudades Las partes de la ciudad Y todo Aquí tenemos Las monedas Que me falta una Por ahí Ha de estar tirada Pero Pero Nosotros Tenemos Gracias a Apoyar en Kickstarter Las moneditas De metal Están inspiradas En monedas De la época Victoriana Y la verdad Están muy bonitas Unas son para Monedas de un peso Y otras son Para monedas De cinco pesos Tenemos el tablero Aquí está Aquí está la moneda De cartón Que faltaba Tenemos el tablero Que creo No va a caber En pantalla Pero aquí Se ejemplifica Muy bien De un lado Están los colores Para las separaciones Y fíjense Como son separados Por algunos canales Por aquí Ligeritos Mientras Que tenemos El lado Donde no hay colores Muy parecido Al tablero De mundo disco Pero las separaciones Son muchísimo Más obvias Para que juegues De la manera Que más te acomode Tenemos un montón De bolsitas extra Y esto es Lo bonito del juego Y lo que me preocupaba Que estuviera mal Sin embargo Parece que todo está bien Y son las miniaturas Que vienen Y bueno Tenemos las miniaturas Que son Los personajitos Tenemos los Que son los edificios Cada jugador Tiene una figura De cada una En su color respectivo Tenemos Estos Que me imagino Van a funcionar Como los trolls O los demonios Del juego original Simplemente Causan problemas Para poder conquistar Tenemos estas otras Miniaturas Que van a funcionar Pues Como lo Lo mismo Que los Los rojitos Y finalmente Tenemos los marcadores De problemas Que son los que nos van A permitir matar A los otros Minions De los otros Jugadores Ya que no puedes Asesinar a alguien Si no hay un marcador De problemas En la zona Donde quieres hacerlo Esta versión Del juego de kickstarter Venía con Un librito de arte Que al mismo tiempo Es una historia Esta historia Tiene la peculiaridad Que se fue armando Durante la campaña Las personas Que apoyamos El juego Podíamos estar votando Por qué rumbo Iría la historia Algo así como Los libritos De escoge tu propia aventura Pero el resultado final Es una historia Cerca de un caso Donde Pues tenemos Bueno más bien El protagonista Tiene que descubrir Qué fue lo que le pasó A Leonor Y al mismo tiempo Sirve como un libro De arte Ya que puedes ver Muchísimas de las Ilustraciones Del mismo juego Y pues es algo bonito También te sirve Porque gracias a esto Puedes conocer un poquito Más de los personajes Que están en el juego Y eso te ayuda Pues a Identificarlos más rápido En las cartas Y también pues a A crear el mundo Donde Nantinarkin Se desenvuelve Ahora sí Vamos de regreso Y pues bueno Esta es una versión Muy simplificada De cómo se va a ver El tablero de Nantinarkin Lo que pueden apreciar Es que hay diferentes distritos Cada pieza Va a marcar Como un controlador De poder Si eres la única persona O eres la que más piezas tiene Pues vas a estar Controlando esa zona Y eso es importantísimo Porque hay diferentes personajes A los que les importa Controlar cierto número De áreas en la ciudad Hay otros que nada más Quieren estar en diferentes zonas Hay otros que quieren Que se acabe el deck de cartas Otros que quieren tener La mayor cantidad de dinero Al final del juego Otros quieren que haya Muchísimos marcadores De problemas Y bueno Es ese pequeño bluff En el cual estás Intentando jugar Como otro personaje Pero en realidad Tienes a alguien Que busca un objetivo Completamente diferente Siento que la temática Puede desanimar un poco En especial a los que son fans Del juego original Porque se pierden Muchos de las bromas Que venían Este sin duda Es un juego muchísimo Más serio En comparación con Anmorpork Aunque las mecánicas Siguen siendo las mismas El arte es muchísimo Más oscuro Más serio Mientras que Anmorpork Es muchísimo más Ligero Más cómico Fiel a los libros Sin duda Anti-Narking Es un juego Que se disfruta más Con gente que ya Lo sepa jugar Ya que Conocen un poquito Más los roles Pueden estar Blofeando No tienes que estar Checando constantemente La hojita Para saber Qué es lo que hace Tu personaje Pero sin duda alguna Anti-Narking Es un juego Que disfruto muchísimo Más que Anmorpork No lo sé Tendría que jugarlo Para saberlo Pero Estoy muy feliz De que finalmente Este juego Vuelva a estar Disponible Para el público La verdad Lo recomiendo muchísimo Es uno de mis juegos Favoritos Estoy súper feliz De poder tenerlo Aldo tiene El Anmorpork Original Y yo quería Comprármelo Tanto así me gustó Pero pues Estuvo fuera De impresión Por mucho tiempo Pues nada Esto es Anti-Narking Me muero de ganas Por jugarlo Y no puedo dejar De recomendar Este juego Si te gustan Los juegos Con roles Ocultos Un poquito De área control Estar blofeando A los demás Y la impredictibilidad Que te da El estar consiguiendo Cartas para jugar Y posiblemente Fregar a los oponentes Híjole No puedo dejar De recomendar Este juego Si ya lo has jugado Estás interesado Quieres saber Muchísimo más De este juego No dudes Dejar un comentario Aquí abajito Sin más por el momento Nos estamos viendo No olvides suscribirte Dejar tu comentario Dejar un like Activar la campanita Y desde luego Seguirnos en todas Las redes sociales Para que estés pendiente De todo lo que estamos jugando Las cosas que estamos consiguiendo Los eventos a los que vamos Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!